Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Guerrero se encuentra en México. Se sitúa en América. El estado de Guerrero en el mapa de México. Es uno de los 31 estados que junto con la ciudad de México forman México. Estados próximos al estado de Guerrero. Michoacán. Estado de México. Morelos. Puebla. Oaxaca. Chimpancinco capital del estado de Guerrero. En la costa se encuentra Acapulco. Acapulco, a partir de 1955, se convirtió en destino turístico para famosos de Hollywood. Chao. Chao. Veis. Chao. Chao. ¡Gracias!